Hola amigos, bienvenidos al capítulo de hoy y hoy vamos a terminar la saga de nuestro último componente, si bien hay muchos, pero lo más importante, de sustratos. Vamos a hablar del humus de lombriz. El humus de lombriz es el resultado de la transformación digestiva que ejerce este pequeño animal, que es la lombriz, sobre la materia orgánica. Es decir que la lombriz tiene la facultad de biodegradar la materia orgánica en cuestión de horas, lo que forma natural, se demora meses, gracias a poderosa acción de su aparato digestivo, generando un producto de textura granular, uniforme, forma cilíndrica, coloración café o negro oscuro y con un agradable aroma a tierra, fresca, así como cuando recién llueve. El humus de lombriz está compuesto por el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y todos los macro y micro elementos que utilizan para darle origen a la tierra, o sea, todo lo que comieron. El humus presenta una acción de imán, el cual hace posible que los suelos que lo contienen presenten una mejor estructura debido a que actúan como cemento de unión entre partículas del suelo, dando origen a estructuras granulares, que permiten a su vez un óptimo desarrollo radicular. Mejora el intercambio gaseoso, activa a los microorganismos del suelo y aumenta la oxidación de la materia orgánica y por lo tanto le entrega los nutrientes en forma química asimiladas por las plantas, estimulando de esta forma el crecimiento vegetal. Los beneficios del humus de lombriz en los cultivos, en las plantas o en las macetas que desintoxican los suelos contaminados con productos químicos que ya hayan estado de antes o incluso metales pesados ya son un gran mejorador de suelo, aumenta la defensa contra las plagas y enfermedades en los cultivos ya que tiene un pH bajo, incrementa la producción y favorece el incremento gracias a su potencia microbiana. Ahorra en agua entre un 15% y un 25% en el riego por su elevación. Activa el suelo, acciona todos los procesos biológicos del suelo, enraiza de forma potente. Es el mejor medio de enraizamiento natural que poseen las plantas. mejora el sabor elevado, el nivel de azúcar en el fruto, en el fruto. Mejora la estructura del suelo, como ya lo dijimos, mejora las condiciones estructurales de los suelos y los reequilibra. En general, mejora todo. Es un potente fertilizador, es muy completo, pero no hay que exceder en sus cantidades. O sea, no vamos a usar humus de lombriz, por ejemplo. Compos mitad, compost humus de lombriz. No, porque ya es extremadamente demasiada materia orgánica. Lo que el humus, lo que tenemos que hacer en el sustrato, en el fondo, es usar una parte menor en el sustrato. Por ejemplo, tengo tierra vegetal, dos vasos de tierra vegetal, dos vasos de compost, un vaso de perlita, un vaso de fibra de coco y medio vaso de humus de lombriz. Con eso, está perfecto. Porque es demasiado concentrada la materia orgánica que tiene. Lo bueno es que tampoco tiene olor y es como fresquita al tocarla. No es tóxico. Tiene mucho beneficio, yo lo recomiendo. Para las suculentas, no. Ya que mi canal generalmente habla de suculentas. Para las suculentas yo no lo uso. Pero no toda la gente tiene puros suculentas en el jardín. Así que esta es la época de empezar a preparar nuestras plantas y después ya empezamos en primavera. Recuerden que las plantas entran en hibernación. Bueno. Eso es todo. Yo terminé con mi saga y quería que supieran lo importante y qué tiene cada sustrato y según qué planta o según tipo de suelo debemos usar. Pero en qué consiste y qué es lo que hace. Cualquier pregunta, ya saben dónde encontrarme. Me despido. Chao.